a ver carnal ustedes que andaban aquí por cinco mil baros intercambiarías pareja para un minuto en el paraíso no te convence mucho ella si quiere que sientes nervios están casados ustedes un año de casados un minuto que dice que sí que está pues son cinco mil baros pues de una vez carnal si intercambiarían pareja para un minuto en el paraíso ya los cinco mil son seguros si tú terminas es más nervioso así que ya vaya primero nada de pláticas se la está sentenciando qué pasó ese dedito todo bien ok arriba es un minuto y se aprovecha 2 3 no está haciendo trampa por qué trampa que está pasando porque está haciendo trampa puro cuello no 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 se tienen que besar bien se tiene que aprovechar el minuto bien para reiniciar esto a la cuenta de 3 tiene que haber beso una dos el minuto se aprovecha 3 oye ese era tu plan no querías que se besaran y nada más era no se escura en la ropa crees que la relación va a ser igual después de esto no sé no sabes tú carnal se está dando el rabia sí pues que dice la gente que se desquiten se tiene que desquitar ese coraje sale a besos carnal ese coraje sale a puro beso se está aprovechando y si le gusta carnal pues que se lo quede 5, 4, 3, 2, 1 ánimo ánimo a ver dale a la madre mira nomás mira nomás esa es la cara de coraje te gustó carnal no no me encantó listo carnal ánimo que se desquiten o no sí ánimo pues dale vale vale carnal mira mira quiero venganza quiero vengarse ay yo ni le cerré normales ok sí no vas a jo pero es que ya tú ya no no me están besando me están besando está bien está bien no me gusta no tú querías lanzar a otro entonces ya te lo había hecho anteriormente sí lo perdonaste no pasa nada pues son cosas qué pasa ahorita por tu cabeza pues ya es que con eso vamos a salir de deudas se van a ir de qué vamos a salir de deudas de deudas es que ahorita salió de su trabajo porque siempre llevaba muy estresado a la casa y pues yo lo único que quería era que estuviéramos bien como pareja y pues ni modo echarle ganas ¿crees que esto vaya a afectar tu relación? no de mi parte no ¿crees que de la suya? no sé no creo no no creo 7 6 5 4 3 2 1 ¡Ánimo! ¡A la madre! ¿qué pasó carnal? ¿qué se siente bro? ¿malo? ¿esta vez no te gustó? ¿qué sientes? ay, sentí gacho ¿sentiste gacho? pero por ella a ver ok ¿me perdonas? no, sí, estaba bien no pasa nada ¿todo bien? bueno pues trato, trato vale ¿qué pasa con el que piensas? nada pues está bien ¿no te gustó? ¿tampoco? no ok pero pues ahí ando de chismoso ok pues bueno pues trato, trato aquí están los 5 de ustedes de este lado y aquí están los otros 5 vale no se me agüiten esto fue un reto sea como sea pues fue nada más el momento vale decen un beso a ustedes en pareja que se quita el coraje ánimo ánimo un aplauso por favor que viva el doña ¡sí! 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 ¡sí!